Alguna vez nos ha pasado que puede llegar a ser un poco confuso tantos acordes de séptima, es decir, Cm7, C7, Cm7, Cm7b5, C disminuido, que también tiene la séptima, son tantos que a veces puede llegar a ser un poco abrumador y confundirse unos con otros. Así que hoy vamos a entender cuál es la diferencia entre cada uno de estos acordes. Comenzamos. Vamos a comenzar entonces primero sabiendo que es un acorde, que ya sabemos que es un conjunto de notas que yo espero que sepan construirlos. En este caso, por ejemplo, los acordes, vamos a empezar con el acorde de séptima menor. Este acorde está formado por una primera, una tercera mayor, una quinta justa y una séptima menor. Y es el famoso acorde que todos hemos escuchado, 7. ¿Listo? Tenemos entonces C7. ¿Listo? También lo podemos hacer por acá o por acá. Bueno, hay muchas más posiciones que podemos hacer si nos ponemos a hacer todos los voicings. Pero ya sabemos entonces que ese es el acorde de C7. Este acorde tiene función de dominante y nos está llevando constantemente a resolver. Es decir, si hacemos un C7, inmediatamente nos está llevando a un F. ¿Listo? A resolver. Tiene eso que nos está llamando a resolver. Ya les había explicado en videos anteriores, que es por la sensible modal y la sensible tonal, que automáticamente nos están creando esa tensión que nos lleva a resolver. Entonces, ese sería el acorde de C7. Pero ahora también existe el acorde menor 7. Quiere decir que es un acorde menor, pero con la séptima también menor. Tendríamos entonces, este está formado por una primera, una tercera menor, una quinta justa y una séptima menor. Y este suena así, Cm7. ¿Si se dan cuenta la diferencia? Bueno, la gran diferencia entre un acorde 7 y 1m7 precisamente está en la tercera, ¿vale? La tercera de un acorde 7 es mayor, mientras que la tercera de un acorde menor 7 es menor. ¿Listo? Pero si se dan cuenta, la séptima sigue siendo menor. Lo que quiere decir es que también existen acordes, por ejemplo, mayores con la séptima mayor. Y a eso se les llama los famosos M7. ¿Listo? O con la séptima mayor o los mayor 7. A veces se tiende a confundir mucho el acorde 7 con el M7. Pero entonces aquí está la diferencia. Escuchen cómo suena. Este está conformado por una primera, una tercera mayor y una quinta justa. Y por último, la séptima mayor. Si se dan cuenta, la diferencia está en la séptima. Y suena así, Cm7. Quiere decir que tiene un C. Es como si ustedes tomaran la escala normal de C y tomaran el C así natural tal cual como está. Es como si tomaran también la escala de D y tomaran, por ejemplo, el C sostenido tal cual como está. Y eso equivaldría a un Dm7. Ahora, para que ese D sea 7 con la séptima menor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente bajamos ese C sostenido a C, ¿vale? En el caso de C, por ejemplo, tenemos este C, lo llevamos a un Cb, ¿vale? Que es en este caso. Y se van dando cuenta la diferencia que hay. Ahora, también pueden existir acordes menores muy poco comunes en la actualidad su uso. Sin embargo, también pueden existir acordes menores con la séptima mayor. Y suenan así. Ya tiene un sonido un poco más confuso. De hecho, pienso yo que si no estás acostumbrado a escucharlo, te puede parecer como raro. Sin embargo, podría ser interesante incluirlo dentro de algunas armonías. Ahora, ¿cómo podemos utilizar, por ejemplo, los acordes M7? Los acordes M7 pueden servir para reemplazar básicamente cualquier acorde de una tonalidad. Entonces, teniendo en cuenta, pues, la regla que el primer grado es M7, el segundo menor 7. Por ejemplo, en el caso de los acordes mayores. Listo. Entonces, si tú tienes en cuenta claro eso, vas a saber qué función tiene cada uno de los acordes, que ya lo compartí en otro video. Y vas a saber que este es M7, por ejemplo. Y lo vas a poder hacer M7, el primer grado. El segundo menor 7. El tercero menor 7. El cuarto, M7. El quinto, 7. Tensión. El sexto, ya vas a saber que es menor 7. El séptimo, vas a saber que es menor 7, bemol 5. Y finalmente, más 7. Entonces, de esa manera los puedes utilizar. Lo mismo, los acordes menor 7. Van a darle bastante riqueza armónica a eso que estás tocando. ¿Qué días alguien me ponía en uno de mis Reels de Instagram? Me decía, oye, pero es que yo no le veo utilidad a ninguno de esos acordes. Y con acordes normales se tocan canciones increíbles. Y yo, es cierto que sí se tocan canciones increíbles con acordes normales o canciones muy bonitas. Pero si tú enriquecieras esa armonía, te vas a dar cuenta todas las posibilidades que hay. ¿Vale? Entonces, prueba cambiarlo. Por ejemplo, algunos acordes que tocas de tus canciones o de las canciones que tocan normalmente. Prueba cambiarlo algunos acordes por menor 7. No todos se pueden, porque obviamente todo va de acuerdo a la melodía. Si afecta la melodía no se puede. Pero prueba hacerlo y vas a darte cuenta toda la riqueza armónica que puedes llegar a construir. Ahora también existe la gran confusión de los acordes disminuidos y los semidisminuidos. Hay personas que confunden mucho el acorde disminuido y es por esta información. Resulta que un acorde disminuido está formado por una primera, una tercera menor, una quinta disminuida y una séptima disminuida. Ese sería el acorde disminuido. Entonces, las personas al pensar que es una séptima disminuida, lo que tienden a hacer es que esa séptima la hacen bemol. Y piensan que es una séptima menor. De hecho, he visto muchos videos de personas que son excelentes maestros de la guitarra y del instrumento y que explican y que se equivocan al hacerlo. Dice, está formado por una séptima, es decir, el si bemol. Y no es por un si bemol. ¿Por qué? Porque en este caso lo que vamos a hacer es un si doble bemol. Porque se parte de que los acordes menores, para construir los acordes disminuidos, se parte de un acorde menor. Lo que quiere decir es que los acordes menor siete tienen la séptima menor. O sea que esa séptima en un acorde disminuido también va a ser menor. Quiere decir que vamos a hacer en este caso, si hacemos en el caso de do, sería do, el mi bemol, el sol bemol y la séptima, si fuera la séptima menor, sería acá. Pero la séptima en realidad es una séptima disminuida. Quiere decir que le volvemos a poner otro bemol a ese si. O sea que ya tenemos si bemol, que es el del acorde menor, pero hay que ponerle el bemol para que sea disminuido. Nos queda acá el la, o sea un si doble bemol. ¿Listo? El armónicamente sería un la, pero el nombre sería en realidad si doble bemol. Ya saben, recuerden eso. ¿Listo? Entonces así es como suena un acorde disminuido y así es como está construido. De hecho en esos días había tenido también una, un señor que, que él es músico también y me explicaba y me escribía, es un señor ya mayor y me escribía que, que no, que los, que estaba confundiendo los acordes disminuidos, que eso, los semidisminuidos no existe. Me decía yo, pero ¿cómo está diciendo que no existe? Y tenía la confusión, me di cuenta de la séptima. Que él decía, no, porque si tú al ponerle la séptima estás haciendo en realidad esto. Entonces me causó mucha, mucha gracia y me di cuenta que no solamente es el señor, sino que hay muchas personas que tienen esa confusión porque se les olvida que estamos partiendo de un acorde menor. Y que esta séptima que estamos haciendo aquí es una séptima disminuida. Es decir, le ponemos otro bemol y quedaría un si doble bemol. Entonces el acorde disminuido sería do, mi bemol, sol bemol, más un si doble bemol. Listo, que equivale acá a la. Y esta es la posición, tengo un video de cómo se hacen los disminuidos en todas las posiciones para que se aprendan todos los voicings, ¿vale? Listo, tenemos en quinta cuerda, en cuarta cuerda y en sexta y de resto. Ya saben que inversiones no se pueden hacer porque es un acorde simétrico y cada tres espacios vamos a tener el mismo acorde. Listo, básicamente tenemos el mismo acorde en otra inversión, o sea que pueden utilizar cualquiera de esos disminuidos al momento de tocar. También tengo un video completo de cómo se utilizan los acordes disminuidos en todos los casos posibles, así que se los dejo acá. Ahora tenemos también el acorde semidisminuido, ese como que sí pero que no, ¿listo? Y tenemos entonces, este se hace de esta manera. Entonces la diferencia entre un acorde disminuido y unos semidisminuidos es que este semidisminuido está formado por una primera, por una tercera menor también, por una quinta disminuida y la diferencia está en la séptima, que solo tiene una séptima menor, ¿listo? Es decir, si tiene acá el si, el si bemol, ¿listo? Aquí tenemos el si bemol que equivale a una séptima menor, ¿por qué? Porque partimos también de un acorde menor para construirlo. Entonces tenemos semidisminuido y disminuido. La diferencia está en la séptima, básicamente, si se dan cuenta. Entonces recuerden, la diferencia entre un acorde disminuido y uno semidisminuido es la séptima y partimos para construirlo de un acorde menor. Así que la séptima también sería menor, ¿vale? Para que lo tengan presente. Entonces si te dice que la séptima es disminuida, por ejemplo en el caso del disminuido, debes agregarle otro bemol y quedaría un si doble bemol en armónicamente un la, para el acorde disminuido. Para concluir tenemos entonces acordes mayores con séptima menor. Acordes menores con séptima menor. Acordes mayores con séptima mayor. Acordes menores con séptima mayor también. Un poco raros, pero ahí están. Tenemos acordes disminuidos con la séptima disminuida. Tenemos acordes semidisminuidos que tienen la séptima menor. Y también tenemos otro tipo de acordes que también tienen la séptima. Obviamente también tocaría agregar las extensiones que también llevan la séptima, pero en ese caso no vamos a hablar de las extensiones. Sino por ejemplo también de este acorde que está por acá, que equivale a un acorde con quinto aumentado o un acorde aumentado, ¿vale? Que en este caso también lleva la séptima. Aquí tenemos la séptima. Tenemos do, mi, el sol sostenido que es el aumentado. Está formado por una primera, una tercera mayor, una quinta aumentada. Y tenemos acá, en este caso, la séptima. En este caso que está aquí, que es un si bemol, que equivale a la séptima menor. Aquí tenemos el si bemol, aquí tenemos el si bemol, séptima menor, ¿listo? Y este sería un acorde aumentado que se puede utilizar muchísimo y tiene una función de resolución también de dominante, ¿listo? Lo hemos usado muchas veces, por ejemplo, para este tipo de resoluciones. Tal vez haga un video completo solo del acorde aumentado, ¿vale? Voy a pensarlo. A ver si sí se podría hacer un video completo con él y todos sus usos. Pero si se dan cuenta, entonces, ahí está la gran diferencia entre los acordes. Siempre dice, por ejemplo, Joe Pass en uno de sus masterclass que vi traducida al español. Se recomiendo que las vean, son bastante útiles. Entonces, él decía, yo como guitarrista solo me enfoco en tener claro los acordes con séptima mayor, séptima menor, o cuáles son menores o mayores o disminuidos y ya. Es lo único en lo que me enfoco. De resto, simplemente es agregar notas. Entonces, él decía, si ya tú tienes claro, por ejemplo, que un acorde es mayor, entonces simplemente ya sabes que la primera y la tercera son mayores. Y ya simplemente te queda, por ejemplo, pensar en la séptima, si es mayor o menor. Y de resto, ya simplemente agregas notas que hacen parte, pues, de la escala para poner las extensiones. Ahí sí tú decides, ya depende tu creatividad. Y me pareció bastante útil porque yo pienso que sí, definitivamente esta es la base para poder llegar a construir otros acordes y poder entender la diferencia entre cada uno de ellos y el uso específico que tiene. Recuerden que tengo videos completos del uso específico, por ejemplo, de algunos acordes, por si quieren verlo por acá, el de menor 7, bemol 5, por ejemplo, el de los disminuidos. También tengo el de las funciones tonales de cómo podemos utilizar estos acordes para que profundicen más al respecto, ¿vale? Eso sería todo por este video. Espero que te haya quedado claro la confusión de los acordes y que puedas entender cómo es que los puedes utilizar dentro de tus progresiones de acorde y que puedas entender la diferencia entre cada uno de ellos para que no te me confundas, ¿vale? No siendo más, que tengas momentos súper lindos el resto de tu día. ¡Chao! ¡Yay! ¡Yay!